Música ¿Cómo surgió el Covento Jóvenes por el Cambio Social? Surgió una iniciativa de jóvenes que quisieron ser parte del cambio de la zona de San Vicente al ver la problemática de la Reina Ferreira Sí, con varias acciones se ve que están apoyando la tarea de recuperación de la Reina Efectivamente, y nosotros a diario nos reunimos para ver qué actividades podemos hacer para recuperar nuestro arroyo Pero el problema es que la aceptación de los vecinos es muy nula o muy poca realmente, así como ves ahora Generalmente la apatía es el factor perponente Sí, lastimosamente es así Música 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 Música